Aprendimos los dos a pedir perdón y apostar el corazón. ¿Estás diciendo que estás enamorado? Bueno, mira ya, Ignacio. Ve a que te hagan unos huevos revueltos, lo que quieras. Pero déjame en paz. ¿A qué le tienes miedo? Yo no le tengo miedo a nada. ¿A qué le voy a tener miedo? A esta conversación me estás esquivando. ¿Tú crees que soy imbécil? Desde que me desperté y te dije buenos días, te estás tratando de librar de mí. ¿Sabes qué? Aquí yo no soy el idiota. ¡Eres tú! Francisco, no me tengas miedo. Yo estoy fuera de tu juego. ¿Ah, sí? Y dime una cosa por pura curiosidad. ¿Cuál es tu juego? ¿Te importa? Sí, sí me importa. Ahora el misterioso soy yo. Quiero recordarte algo. Ya sé lo que me vas a recordar. Mi boda con Chantal. ¿Qué harías si no me caso? ¿Qué harías? ¿Yo? Nada. Mejor pregúntate. ¿Qué harías, Chantal? Deja de hacer migas, mi amor. Fue sin querer, mamita. ¿Quieres más café? No, gracias. Y deja de atenderme tanto. Me hace sentir incómoda. Tú no eres mi sirviente. Sí, señorita. Está bien la anunciación. Mucho mejor. Permiso. Propio. ¿Quieres quedarte en paz? ¿Vieron cómo miraba a Frijolito? ¿Viste cómo no estoy loca? ¿Qué pasó? ¿Tú suelos? Olga. ¿Lucho te hizo esto? Me va a matar. Me va a matar. Cuando lo sepa, me va a matar. ¿Cuando sepa qué? Es que me pidió que no abriera la puerta. No sé, yo no me di cuenta. Olga, ¿por qué no me dijiste antes? Es que no tenía nada que decirte. No quiero que Lucho te vea aquí. Quiero que te vayas, por favor. En este momento lo vamos a ir a denunciar. Ven. No, 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 por favor, por favor. No, no, por favor. Nachito, no es lo que tú piensas. No, no es peor. Me llama la atención. ¿Qué cosa? El parecido. Son muy parecidos. Vigencita de mi alma. Ahora veo, ahora sé la verdad. Tu hijo, el niño, se parece muchísimo al niño que está en la fotografía. No, usted no sabe nada. Sí, sí, el niño que está en la fotografía es... Ignacio. El padre de tu hijo es... mi hermano. Discúlpeme, señorita. Pero eso que usted está diciendo no es... No sé, no me salen las palabras. Yo sí tengo las palabras justas. Frijolito es hijo de mi hermano. Rosita, vete al cuarto con Frijolito. Juega un rato con él. Pero... Por favor, vete a tu cuarto. Así que el doctor es el padre de mi hijo. Sí. Vendría a ser su sobrino, ¿no es así? Sí. Eso creo. Muy bien. Si cree que mi hijo es su sobrino, entonces debería creer que su hermano Ignacio abusó de mí. No le vuelvas a poner una mano encima. Esto no se va a quedar así, Lucho. Te vas a ir a la cárcel. Y en este momento le voy a ayudar a Olga que le den el divorcio. No me vas a separar de mi marido. ¡No me vas a separar de mi marido! ¿Qué te pasa, Olga, ya? ¿Qué quieres? ¿Que te siga pegando? Es mi marido. ¿Ya te viste al espejo? ¿Ya te viste? Mira cómo te dejó. Yo lo hice enojar. Fue mi culpa. Es mi culpa. Nada justifica que te pegue. Quiero que te vayas. ¡Vete de esta casa! Ya oíste a Olga. Vete de aquí. Debería decirle a su hermano que usted piensa que él abusó de mí. No. No, eso no. ¿Cómo que no? Tenía 15 años de anunciación. 15 años y abusaron de mí. ¿Se lo contó a mi mamá? No, no me habló de eso. ¿De verdad usted cree que su hermano sería capaz de hacer algo así? No, no, no. Dios me libre y me guarde. Nachito nunca jamás sería capaz de hacer algo así. Pero el padre de mi hijo sí lo hizo. Díselo, mamá. Díselo. Tenía 15 años solamente. Acababa de dejar las muñecas. Y me encontré con un hijo en mi vientre. Ahora le doy gracias a Dios por haberme dado frijolito. Pero abusaron de mí. Perdón. Perdón. Perdóname, Margarita. No debí decir lo que dije. No debí meterme. Me imagino que has sufrido mucho. Pero ahora ya estoy bien. Mi mamá me ayudó muchísimo. Y ver crecer a frijolito es el mejor de los remedios. Perdóname. Por favor. Perdóname. De todas maneras, pienso que mi hermano podría ser un padre maravilloso para tu hijo. Me equivoqué con lo de la foto. Lo reconozco. Pero en tu mirada no me equivoco. Y sé en mi corazón que tú estás enamorada de Ignacio. Y si hay alguien que todavía no lo ha reconocido, eres tú. ¿Viste la oportunidad de decirle la verdad a esa mujer? ¿Y para qué la verdad, eh? ¿Qué ganaba diciéndole que mi hijo es su sobrino? No se lo dije y no se lo voy a decir. Vas a seguir viviendo la mentira. ¡Es mi vida, mamá! Y la de tu hijo. Frijolito no merece crecer en medio de esta mentira. Cuando me fui de la casa, me dijiste que si regresaba le ibas a decir la verdad. ¡Me lo prometiste! Pues también te mentí. Sí. Lo hice para que regresaras. Mamá, por favor, ayúdame. Si le dices la verdad, te voy a ayudar siempre. Por favor, ya no me tortures más. Necesito que me ayudes. No le puedo decir la verdad a Frijolito. A él no le va a hacer bien. La mentira es lo que no le hace bien a la gente. Te suplico que me ayudes, mamá. ¿Y qué va a pasar cuando se descubra la verdad? Pues no sé. Ese día voy a ver qué hago. En ese momento se van a solucionar muchas cosas. Empezando por tu hijo, que va a ser muy feliz junto al padre que siempre ha soñado. Bueno, me tengo que ir. Te veo la noche, ¿sí? Te cuidas. Sí, por supuesto que me sorprendió cuando la secretaria me dijo que estabas aquí. Pero no te preocupes. Quítate la camisa y vamos a revisar. No, Ignacio, no vengo a ver al doctor. Vengo a ver a mi hermano. Eso me sorprende todavía más. Necesito hablar. Necesito hablar de lo que siento por Margarita. Yo, yo nunca me sentí así, Ignacio. Desde que se murió Corina, he sido un hombre muy solo hasta... Hasta ahora que Margarita me... Me... ¿De qué? No sé, me... Me conmueve. Me hace sentir cosas. ¿Te hace sentir cosas? ¿Qué cosas te hace sentir? ¿Cuándo? Bueno, ¿a ti qué te pasa? Vengo a decirte que quiero proponerle matrimonio a Margarita y reaccionas como si no te importara nada, Ignacio. Sí. Y tienes toda la razón. Perdón. Lo que pasa es que he tenido un día muy pesado y estoy cansado. Es más, tengo unas horas libres y estaba pensando irme a la casa. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? ¿Eh? Nada. Nada. Dime la estupidez en la que estás pensando. Lo que estoy pensando no es ninguna estupidez. Sí, es una estupidez. Lo es. ¿No me lo vas a pedir? ¿Qué cosa? Que no me case. Yo jamás le voy a pedir algo así. Eso no se hace. La señorita Chantal está preparando todo para la boda. Una boda que no me interesa. No hable así. Si no le interesa, no se case. Pero no haga sufrir a la señorita Chantal. Tú me dijiste que era un monstruo. Cuando te hablé de la adopción de Frijolito, me dijiste que ella era un monstruo. Pues si lo dije fue porque no lo estaba pensando. Pídemelo. Pídemelo, por favor. No. Bueno, entonces te lo pido yo. No entiendo. ¿Qué me va a pedir usted a mí? Que no te cases. ¿Cómo me voy a casar si ni siquiera tengo novio? Mi hermano está a punto de pedirte que seas su esposa. Yo te pido. No te pido. Te suplico. Te ruego. No te cases con Francisco. No te cases con Francisco.